En España hay un antes y un después del Suzuki Santana. Sí, el Land Rover Santana fue, y todavía es, una herramienta eficaz. El Nissan Patrol se convirtió en el primer off-road que, además, era un buen on-the-road. Pero el Suzuki Santana consiguió poner el encanto del todoterreno al alcance de todos los bolsillos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Los todoterreno eran coches caros. En realidad eran coches que se utilizaban, pues, en las fincas, en trabajos agrícolas y, en general, en trabajos duros. Pero, bueno, también los usaba gente de dinero para recorrer sus fincas. Ojo, que aquí en Garaje Hermético no echamos puntada sin hilo. ¿Eso se entiende o es? Absolutamente. Se dice en Chile, pero lo dice la gente golden o mayor, senior. Vale. Bueno, pues, oye, es que yo soy mayor. Absolutamente. ¿Por qué digo esto? Nada es casual en Garaje Hermético. Digo que la gente adinerada tenía un Land Rover para recorrer sus fincas, pero no para ir hasta sus fincas. Para ir hasta sus fincas tenían berlinas, al principio berlinas nacionales, luego berlinas de importación de lujo, y luego allí cogían el Land Rover. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un coche que cambió las cosas en todo el mundo, que fue el Range Rover. Bueno, en España, como dice un amigo mío, el Nissan Patrol lo jugaba así como el Range Rover español. Porque con un Range Rover no solo era un coche que iba bien en campo, que iba muy bien, sino también iba muy bien en carretera. Como decían las revistas de la época, era el único todoterreno que venías del campo, de caza, de recorrer tus fincas, tus propiedades, le dabas un manguerazo y te ibas al club de tenis, de golf o al casino. También en España estaba el Jeep Euro, pero realmente, realmente, el coche que marca la diferencia fue el Suzuki Santana, porque como os digo, era el primer todoterreno económico. Y es que el Suzuki Santana tenía muchas cualidades para triunfar, tantas que vale la pena enumerarlas. Era un coche muy bien diseñado y muy robusto. Su calidad era excepcional en su momento. Resultaba económico, no solo de compra, sino de mantenimiento y de consumo. No corría mucho, pero gastaba poco. Su imagen era simpática. Además, tenía muchas versiones, con techo de chapa, con techo duro y con techo de lona. Vamos, descapotable. Era made in Spain, porque lo fabricaba Land Rover Santana en Linares. Muy importante, sus cualidades, como todoterreno, eran realmente excepcionales. Su reducido tamaño, su bajo consumo y su precio, que era muy bajo, lo convertían incluso como una alternativa de coche urbano. Y la última ventaja, que la marca supo ver en el deporte un medio muy eficaz para promocionar el coche como un coche verdaderamente robusto. Pero la versión que conocimos en España en los años 80 no era la primera versión del Suzuki, del todoterreno Suzuki. Ya sabéis lo que decimos siempre en garaje hermético. Nos gusta empezar las historias por el principio. Así que nos vamos a ir al año 1968. Hope Motor Company El Hope Star ON360 era un sencillo, pequeño y eficaz todoterreno fabricado por esta compañía, por Hope Motor Company. Bueno, la verdad, francamente, no era lo que se dice un tiro, porque tiene un motor bicilíndrico de 359 centímetros cúbicos. Ya sabéis que en Japón los coches eran muy pequeñitos, ahora ya no tanto, y los motores también. Dos tiempos, refrigerado por aire y con 21 caballos de potencia. O sea, que no daba para mucho. Bueno, fijaos que la velocidad máxima que alcanzaba era de 70 kilómetros por hora, pero eso con dos ruedas motrices, porque con cuatro ruedas motrices la velocidad máxima era de solo 30 kilómetros hora. O sea, vamos, por el campo está bien, pero bueno. Pero como os decía, era un coche que iba muy bien en el campo y Suzuki, que quería hacer un todoterreno manejable y económico, se fijó en este vehículo y decidió comprar en 1968 la marca, que a partir de ese momento fue propiedad de Suzuki. Este es un hecho muy relevante porque dio lugar a una familia de pequeños todoterreno de marca Suzuki que tuvo un enorme éxito en todo el mundo. A este modelo le siguieron bastantes evoluciones. Bueno, la primera, el LJ-10 de 1970. Más tarde, el SJ-10 también de 1975. A continuación, el SJ-20 de 1977. Luego, el SJ-30 en 1981, ya con motor de tres cilindros y 660 centímetros cúbicos. Y por fin, el SJ-40, conocido según versiones y mercados por SJ-40, Samurai, Ginny. Y en España, cuando llega en 1985, como lo fabricaba Santana, se le llamó Suzuki Santana. Su motor tenía 999 centímetros cúbicos y ofrecía unos buenos 45 caballos. Y la velocidad máxima, la aerodinámica no ayudaba mucho, superaba los 110 kilómetros por hora. 110. Bueno, me diréis, ¿te acuerdas de la velocidad máxima perfectamente? Me acuerdo porque creo que fui el primer periodista que hizo la medición de prestaciones y de velocidad máxima del Suzuki. Me acuerdo perfectamente. Además, está en una de las revistas que he traído, la primera prueba. No está escrita por mí, pero las prestaciones las hice yo. En ese momento, nos íbamos, en esos tiempos, hacíamos prestaciones en las afueras de Madrid. A 30 o 40 kilómetros por la noche para evitar el tráfico, pero corría mucha prisa. Y bueno, me fui a hacer prestaciones y volví a los 40 minutos. Y me dijo el director, pero no te ha dado tiempo a ir a hacer prestaciones y volver. Digo, sí. ¿Y dónde las has hecho? Digo, en la M30. Porque, claro, es que el coche hacía 113,2, conseguí, de velocidad máxima, siempre como en llano promedio de pasadas consecutivas en dos sentidos, 113,2 con solo dos ruedas motrices, que bajaba un poquito a 111,4 si conectabas las cuatro ruedas motrices. Desde el primer momento, desde las primeras pruebas que hicimos con este coche, destacaron tres cosas. Que era la calidad general, una estética, bueno, no sé si bonita o simpática. Y bueno, ya lo he comentado, unas prestaciones en campo, se desenvolvía en campo excepcionalmente bien. Bueno, lo cierto es que este modelo se fabricaba en las mismas instalaciones que Santana fabricaba en Land Rover. Pero era de una calidad superior. No solo por el diseño, sino porque también vinieron desde Japón técnicos, ingenieros japoneses para supervisar la fabricación del coche. Estábamos hablando fuera de cámara del nombre de este Suzuki, porque, claro, es un lío. En España lo conocíamos como Suzuki Santana, pero luego salieron versiones. En España el Samurai fue una versión, una versión, no era el modelo, pero dentro del mercado se llamaban distintamente Samurai, Suzuki SJ410, otro nombre genial, recuerdo. Bueno, como veréis en las imágenes que ha elegido Rodrigo, hay de todo. Pero nos referimos siempre al Suzuki en todas sus versiones, fabricado en España por Santana. En el campo, estos coches eran, bueno, eran no, siguen siendo de lo mejor. Siguen siendo de lo mejor por su tamaño, por su peso y por su eficaz sistema de tracción total. Bueno, es que yo creo que realmente cuando hablamos de off-road, para este coche se puede utilizar la vieja frase de que cuanto peor, mejor. Por dentro el salpicadero, pues era un salpicadero relativamente sencillo, pero de una calidad muy poco habitual para los coches de todo terreno que se veían en España. Pasaba igual con los asientos, que a pesar de su reducido tamaño, porque el coche era muy estrechito, pues eran bastante cómodos y además hubo una tapecería de bastante calidad. Y luego, pues la versión descapotable tuvo mucho éxito, porque era prácticamente el descapotable más barato que podía comprar en España. Con permiso, que ya he hablado de este coche alguna vez, del Travan Trump, que era todavía más barato, pero no se pueden comparar. En su momento se le criticaba, digo la palabra literal que se dijo en su momento, el maletero simbólico. Es que realmente era simbólico. El acceso a las plazas traseras, que no era fácil. Y luego, su comportamiento en asfalto. Bueno, es que este coche tuvo dificultades en los Estados Unidos, porque era un coche, ya sabéis, que mi opinión es que los norteamericanos en general conducen bastante mal. Ya acostumbrados a sus coches, bueno, pues se dieron varios casos de usuarios que volcaron con este coche. Bueno, en 1988, tratando de no evitar, pero sí mitigar este problema, se ensancharon las vías 8 centímetros. Y en cuanto a las modestas prestaciones, pues esto se solucionó en 1987. Motor 1.3 La llegada del motor de 1.300 centímetros cúbicos, el mayor equipamiento de las versiones, como os digo, que aquí se llamaron Samurai, y además el incremento de vías, pues mejoraron mucho, pero mucho, el comportamiento y la usabilidad de este coche. Bueno, pasó a tener 60 caballos. Y muchos me diréis, hombre, de 45 a 60 son 15, tampoco es tanto. Bueno, la diferencia era abismal, pero os digo una cosa, es un 33%. ¿Os imagináis que os suben el sueldo un 33%? Aquí ya no os parece tan poco. La velocidad máxima crecía hasta los 140 kilómetros hora. Que me estaba certificando Rodrigo, que el que llevó uno en Chile, le consiguió casi sacar esos 140 kilómetros hora. Y si no se lo sacaste, sé porque tenía ruedas más anchas que le frenaban, ¿no? Pero bueno, es que ya era suficiente para no tenerse que ir pegando con los camiones más rápidos, como con el 410, y sobre todo con las furgonetas de reparto, lo que un amigo mío llama los locales radicales, que son esas furgonetas de reparto de proximidad de los pueblos, que se conocen las carreteras al dedillo, porque ahora siempre por las mismas, y que te los encuentras y adelantarlos con este coche era una auténtica aventura. Y además el consumo no crecía demasiado. ¿Por qué? Porque es que al final, en el 1.0, esquivas prácticamente a fondo siempre. La verdad es que yo creo que el Suzuki corto, el 1.3 Samurai, es para mí el Suzuki Vitara más redondo de todos. El largo y el Vitara. La mayor pega, como os digo, de este Suzuki Santana no es que el maletero fuera pequeño, es que era prácticamente inexistente. Y Suzuki Santana, vamos, Santana, buscó una solución a este problema. La solución fue bastante sencilla. Es hacer una versión larga, que llamó Long Body, porque ya sabéis que en inglés suena todo como con mucho más caché, que crecía 58 centímetros, con lo cual, bueno, pues ganaba en habitabilidad y tenía un maletero de verdad. Bueno, el coche tenía para mí una pega a este coche. Y no, no hablo del mayor peso o de la mayor distancia entre ejes, no. Es que para mí, para mí, este coche era mucho, pero mucho más feo que el normal. Bueno, para mí y en general a la gente le gustaba claramente menos el largo que el corto. Suzuki quería civilizar de alguna manera su pequeño todoterreno porque quería llegar a un público que sí, que le gustaba la estética, que a lo mejor podía salir por algún caminito, pero buscaba un coche más civilizado, más práctico y mejor en asfalto. Y en vez de hacer, bueno, una evolución, un modelo, una versión distinta, hacen un modelo nuevo. Porque el Suzuki Vitara no deriva del Suzuki SJ410, no, no, es un modelo completamente diferente. De hecho, por ejemplo, aparte de ser más bajo, más aerodinámico, con otra carrocería, con neumáticos más orientados al asfalto, es que la suspensión delantera era independiente, no era de eje rígido. Bueno, la verdad es que era un coche que iba claramente mejor en asfalto y claramente peor en campo. Aunque iba bastante bien en campo, pese a todo. No se puede hablar de fracaso, aunque fue un coche que costó que la gente lo aceptara. Pero bueno, al final tuvo un éxito razonable y mucha gente lo considera como el abuelo o el antecesor de los actuales SUV. Por cierto, es un coche que ahora, mucho más grande, ha crecido mucho. Este nombre de Vitara sigue en el catálogo actual de Suzuki. Lo bueno se acaba. En 2003, deja de fabricarse el Suzuki, el Suzuki Santana, en las instalaciones de Santana. Bueno, esto fue el fruto de que ya en 1995, pues la marca, la empresa, estaba en una crisis importante, tanto que en 1995, pues la Junta de Andalucía compró las acciones a Suzuki. Yo, recordando aquellos tiempos, creo que se le trató de una manera un poquito injusta, yo creo que tanto por parte de las autoridades como incluso por parte de los sindicatos, a la marca Suzuki, porque yo recuerdo de esos tiempos oír hablar de Suzuki como la multinacional japonesa. Vamos a ver, Suzuki es verdad, es multinacional porque vende en varios países, pero es japonesa, pero es que es una empresa muy pequeñita comparado con las grandes empresas como Toyota, que es la más grande, o Honda u otras. Era una empresa relativamente modesta. Al final, entre 1985 y 2003, se fabricaron 215.000 Suzuki. Suzuki Santana, como se lo hemos llamado aquí siempre. Bueno, yo la verdad es que, tratándose de un coche que es, y que es un todoterreno, lo considero todo un éxito. El Digny, digno sucesor. En 1998 llega el coche que está considerado como la tercera generación, por decirlo así, del Suzuki. Del Suzuki que nosotros hemos llamado Suzuki Santana fabricado en España, porque también se fabricó en España el Suzuki Digny. Bueno, ya sabéis que es un coche que yo tuve, con el que además, pues tuve por motivos que no vienen al caso, hice muchos kilómetros con mi hermano al lado, le tenía muchísimo cariño a ese coche, y por cierto, aunque no es el coche más adecuado para un novato, fue el primer coche de mi hijo. Pero la del Digny es otra historia que también contaremos en este canal. ¿Un buen clásico? No lo dudes, pocos coches, pocos coches vas a encontrar más interesantes como clásico que un Suzuki Santana. Por muchas razones. Lo primero, bueno, son duros como piedras, pero duros como piedras. Lo segundo, aunque me dice que no diga, pero esta vez lo tengo que decir, que no diga al orden. Segundo, en campo van mejor que muchos todoterrenos actuales. Son fantásticos. Y tercero, vas a encontrar recambios, no solo recambios, sino posibilidades de mejorar el coche, accesorios de todo. ¿Y no tiene inconvenientes? Bueno, pues para mí sí, que son coches relativamente caros. A ver, fijaos una cosa. Cuando este coche apareció en España, su precio, además tengo aquí la revista, justo de cuando se presentó. Su precio era de un millón de pesetas. O sea, al cambio, 6.000 euros. Bueno, si os ponéis a buscar, vais a poder encontrar Suzuki Santana, el 410, incluso desde 2.000 euros. Pero ojo, ojo, es un coche muy duro, pero también es un coche que se presta a ser, entre comillas, maltratado. Los que están bien de verdad, están más cerca de los 6.000 que de los 2.000 euros. Y, como os digo, siempre hablando de 410, que si queréis 1.300, son más caros todavía. Como os digo, es que es lo que valía de nuevo. Quien lo haya conservado ha hecho una magnífica inversión. La conclusión es muy sencilla. Un coche pequeño puede ser un gran coche. Uy, qué poder eléctrico. Ahora es poeta. Pero te ha gustado, ¿no? Un poco. Pero solo un poco. Lo voy a decir ya que luego Rodrigo se mete conmigo. Hemos elegido para coche del día el Tram and Tram descapotable, que casualmente, en la revista, en la misma revista en la que yo probaba un Suzuki 410, salía también una comparativa de coches divertidos. Además, estaba el Meari, el Panda descapotable, el dos caballos y el Tram and Tram. El Tram and Tram, que era un coche, era lo más barato que había en coche descapotable. Os recuerdo, de este coche que ya hemos hablado en algún vídeo, la versión descapotable también tenía las puertas de ese producto que era mitad pegamento y mitad cartón y también tenía su motor de dos tiempos con rueda libre. Esto lo destaco siempre porque es muy importante. Voy a ser muy breve, pero os lo voy a contar. Los motores de dos tiempos, aunque los hay con engrase separado, normalmente, y en esta época, el aceite iba en la propia gasolina. Cuando estaba gasolina, entraba también el aceite. Pero, ¿qué pasa? Si llegas a una bajada con cuatro personas y vas reduciendo y no aceleras, no entra gasolina. Y si se inventa gasolina, no entra aceite y era fácil gripar. ¿Cómo evitaban esto los diseñadores, los ingenieros? Bueno, podrían haber inventado un sistema de engrase, pero no. Hicieron algo más sencillo, ponerle una rueda libre. ¿Qué es una rueda libre? Lo mismo que llevas en tu bicicleta, que dejas de dar pedales y la bicicleta sigue. Es decir, que el coche no retenía nada. O sea, tú ibas en la marcha que fueras, podías meter una reducir, levantabas y no reducía nada. Con lo cual, imaginaos que el coche encima no era muy estable, era un verdadero peligro. Todos los que vi en España eran blancos, con detalles en negro mate, pero era un coche que honestamente creo que tiene, conserva todavía hoy su encanto. En el consultorio, Rafa me hace una pregunta cuya respuesta era bastante sencilla. Dice que por qué el Citroën Meari, que es un coche con un atractivo enorme, pues es tan caro como un coche clásico. A ver, la respuesta, como te digo, es sencilla. No sé si sabes que en España vivimos en una economía de mercado, es decir, la que se llama la ley de oferta y la demanda. ¿Y qué pasa con el Meari? Que hay mucha demanda y no mucha oferta. Bueno, la oferta es finita, entonces es un coche que se cotiza mucho. Ahora, te digo una cosa, si te gusta el coche, ¿por qué no te planteas cómprate un dos caballos o mejor aún, un día en seis que va igual o mejor, es un patito feo y es mucho más barato? Arturo me pregunta que si, bueno, él ha leído pruebas de cuando el Ford Escort, el Ford Escort Cabrio salió al mercado en España que, bueno, pues dice si en las revistas, comparado sobre todo con el Golf, el Golf Cabrio, que sabéis que el Golf Cabrio es el 1 porque del 2 no hubo versión Cabrio, pues si de verdad había tanta diferencia. Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿por qué dudas de lo que decíamos en la revista? Es que yo mismo hice la comparativa de esos dos coches y la verdad es que no había color. Yo te diría que para mí el mayor inconveniente del Escort es que no habían conseguido un equilibrio entre las suspensiones y el bastidor. El bastidor era muy flexible, ya sabéis que al quitar el techo a los coches pues se hacen mucho más flexibles y tenían normáticos muy gruesos y suspensiones muy duras. Yo me acuerdo perfectamente que probando ese coche bajando a Zaragoza se flexionaba tanto que podía meter el dedo entre la puerta y el marco de la puerta. Bueno, el coche, honestamente, es una buena compra como clásico pero es clarísimamente mejor el golf. Y hemos llegado al final del vídeo. Si os recuerdo que si os gustan las batallitas y los vídeos muy particulares y muy personales pues no dejéis de suscribirse al canal de miembros que es de pago pero es de 0,99 euros al mes. Y nada más, muchas gracias por ver nuestros vídeos, por estar ahí, por seguirnos, por comentar, por dar likes y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!